La historia de Adelila es la de uno de esos trabajadores marroquíes que terminan formando parte de la historia social de Ceuta, trabajadores que antes de la pandemia cruzaban a diario el paso del Tarajal. En el caso de Adelila lo hacía para llevar a cabo labores de albañilería hasta que quedó atrapado en su tierra, Castillejos, tras el cierre de fronteras motivado por la pandemia. Sin trabajo ni posibilidades para mantener a su familia, en mayo de 2021 Adelila cruzó a nado a Ceuta quedándose a este lado para mantener así a su mujer, dos hijos y a la única niña que tuvo, a esa niña que nunca llegó a tener en sus brazos ya que cuando se echó al mar su esposa estaba embarazada. Hoy el ataúd con sus restos ha viajado a Marruecos, su tierra. Allí será enterrado y allí será velado por su familia. Una enfermedad le ha arrebatado su vida aquí en Ceuta, la tierra que no podía abandonar porque de su trabajo dependía el sustento de sus familiares. Adelila, un hombre trabajador, un hombre preocupado por el bienestar de sus seres queridos hasta el final. La funeraria Alcadar ha llevado a cabo el traslado y ha colaborado en todo lo posible con los familiares del fallecido, aliviando al máximo el coste de todo el proceso.